Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Breath of the Wild Y estamos en la parte 40, soy Fur, como recordaron en el capítulo pasado conseguimos Aquí lo podemos ver, el casco del trueno amigos Pero creo que ahorita solo es un objeto especial Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ir a hablar con Nuestra buena amiga Riju Riju, ¿no? No sé cómo pronunciarlo Y bueno, no está aquí, entonces tenemos que subir A ver si me dejan Aquí está nuestra hermosa, miren Te estaba esperando No hace falta que digas nada, por algo soy la matriarca del escenudo al fin y al cabo Puedo anotar como emana de ti el poder del tesoro sagrado Como puedes comprobar no soy más que una niña todavía Las guerreras me miran con suma ternura, pero eso no me ayuda mucho, solo hace que me sienta más culpable Me he esforzado tanto para que me acepten como su verdadera matriarca Pero no ha servido de mucho Cuando robaron el tesoro de la tribu, se me cayó del mundo encima Ahora que Urbosa te ha guiado hasta nosotras en un intento por ayudarme Quizá todavía puedas corregir mis errores Deprisa, el casco por favor ¿Qué aspecto tengo? Y aquí viene un recuerdo amigos, disfrútenlo Es hora de conocer a nuestra campeona Urbosa Nuestra aminilla Ahora, silencio Disculpa que te haya hecho venir Pero veo que viniste rápido Justo como se espera de un caballero La princesa ha pasado todo el día investigando Por eso está agotada Link, cuéntame ¿Ustedes dos se están llevando bien? Lo entiendo Tu silencio lo dice todo El hecho de que portes esa espada la hace recordar que no ha despertado el poder Cree que ha fallado a la familia real de Hyrule Lo cierto es que eso no es culpa tuya Y tampoco suya Ella siempre se ha esforzado Meditando día tras día Ha intentado despertar sus poderes desde que era una niña La pobre hasta se ponía enferma Por pasar tanto tiempo en las fuentes Pero nunca ha servido de nada Y como necesitaba sentirse útil Empezó a investigar las reliquias Es una mujer muy fuerte Pero aún así Debes protegerla Te necesita Empieza a hacer frío Lo mejor será que la despierte Urbos ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué? Qué bonita la personalidad de Zelda Está muy cool ¿Qué ocurre? No te quedes mirando sin decir nada ¿Me queda bien o no? Dime algo Es algo grande No me digas La zona del desierto Por donde vaga la bestia divina Vanavoris Está irreconocible Desde el robo del tesoro Puede que la ciudadela Está en peligro Dentro de poco tiempo Como matriarca Y como gerudo Es mi obligación Aguir el modo de frenarla Dime ¿Me ayudarás? Por supuesto Aunque la lucha No será fácil Solo con saber Que cuento contigo Me siento más tranquila Hoy día Se está enamorando De mí Entonces me adelantaría Nos reuniremos En el puesto de vigilancia Situado al sur De la ciudadela Solo hay un modo De acercarse a Anaboris Con la ayuda De una morsa Del desierto El puesto de vigilancia No está muy lejos De la ciudadela Pero te recomiendo Que veas con Morsa del desierto En Morsa del desierto Ya sabes Para irte acostumbrando Ok Te esperaría Con mi morsa preferida Morcelia Es un poco grande La verdad Bueno Bueno Ya Entonces ya estamos Amigos Ya Empieza la misión Verdadera Lo que hay que hacer Ahora Es ir por una morsa Como en el que Usted lo ha pasado Pero esta vez Vamos a Ocuparla Para Pelear Con tu ranaboris Pero pues Ya que estamos aquí Vamos a rentarla Porque está Muy muy cerca A ver amiga Si piensas Atravesar El basto Morsierto Debes llevar Una morsa Del desierto Contigo Pues ya saben La morsa Alquilamos Y listo Ahora Ahora fácilmente Solamente Nos queda Llegar con Riju O Riju No estoy seguro Todavía Riju La llamaré A veces Riju No Porque me confundo No estoy seguro Pero bueno Ya estamos aquí Es rápido esto Aquí simplemente Bajamos un poco Y hay que ir hasta Hasta las nubes Ok Tenemos nuestra morcilla Del desierto Y hay que ir Hasta el cielo Porque Riju Siempre se sube A los lugares altos Creo O no sé A lo mejor está abajo Está abajo Ah no Quizá Joder Si estaba allí Ouch Cosas de un torpe Cosas de un torpe Como yo Pero bueno Si estaba aquí amigos Si estaba Si estaba Rápido Link Rápido Aquí está Riju Y bueno Tenemos la bestia divina Vanavoris Justo enfrente La única forma De acercarnos Lo suficiente Es con la ayuda De una morsa Del desierto ¿Estás preparado? Adelante De acuerdo Pongámonos en marcha Primero nos acercaremos poco a poco con las morsas Yo iré a la cabeza Espera a que llegue el momento y luego empieza a disparar flechas explosivas a las cuatro patas Navoris absorbe energía del suelo para poder funcionar Si disparas a las patas creo que lograrás que se detenga inmediatamente Pero te advierto que no será fácil Los rayos que genera son muy poderosos Basta con que te alcancen una vez para que todo esté perdido Con este casco Con este casco puedo absorber los rayos y protegerte No obstante su radio de alcance es limitado Si te alejas mucho de mí no habrá nada que pueda hacerte en lo muy presente Antes de que nos pongamos en marcha debo informarte de una última cosa En el caso de que sufras heridas y no puedas seguir adelante Cobíjate en el puesto de vigilancia Pase lo que pase no cometas ninguna imprudencia Te traje alguna que otra flecha explosiva No son demasiadas así que procuro usarlas con mesura Veinte flechas, bueno Pues no volveré a preguntarlo ¿Estás preparado? Adelante Ok, aquí lo que tenemos que hacer es que Intenta distanciarte un poco Bueno, lo que vamos a hacer ahora sí es Seguir a esta tipa, a Riju y Soy Riju, descendiente de la casa real Gerudo Llegó el momento de usar el poder del tesoro de las Gerudo Para poner freno a la bestia divina Vanavoris Antepasadas Gerudo, responden a mi plegaria Ayúdenme en mi cometido Y tenemos que estar siempre dentro de este radio Y seguir a la tipa Y al mismo tiempo tenemos que ir disparándole a la maldita bestia divina Entonces puede resultar un poco complicado yo creo El verdadero poder del tesoro corre por mi cuerpo Desborda energía En marcha Y ahora viene lo bueno amigos Es hora de seguirla Urbosa, protégenos por favor Y ahora a seguir a Riju y derrotar a la bestia divina Vanavoris y entrar en ella Esto puede ser un poco tardado pero espero que esté bien esto Simplemente hay que seguirla Creo que va rápido o no Todavía no va rápido Es que o va rápido o va muy lento Ahora sí ya Aquí puede resultar esto un poco problemático Vamos a ver si nos podemos equipar a otra vestimenta Sin hacernos daño Para que no nos mate un rayo indirectamente Y ahora esta tipa Va muy lento Vas muy lento mija Ahí está van a borrillar a la grebera Ahí está, ahí está, ahí está Solo estoy siguiendo a esta tipa Inútil Vean, vean como es un inútil Y aquí empieza la verdadera pelea No te alejes, Link Y aquí está la bestia divina Pero no sé por qué Riju no está muy rápida Y ahora Esto se pone un poco complicado Joder Ya, ya, ya le disparo, ya le disparo Aquí sí le puede disparar Aquí, ahora sí, así Ahí está, una Pero según yo iba más rápido esta tipa, eh Ahí está otra Esta tipa, creo, según yo iba mucho más rápido que esto Pero entonces va muy lento Y pues ahora para alcanzar una de sus patas Tengo que esperar a que lance su maldito rayo Y de nuevo, es que la lanzo Acercarme Y disparar Y de nuevo Ouch Me pegué a mí mismo Pero ya Esas fueron las cuatro patas Ahí hay un santuario La detuvimos Pero no puedo hacer más para ayudarte El resto Queda en tus manos Link No me decepciones Y estamos dentro de la bestia divina, amigos Se va a registrar esta ubicación en el mapa como punto de teletransporte Mira quien aparece por aquí No sabes cuánto me alegro de verte No soporto que Navoris esté bajo el control de Ganon Es hora de que sea libre Pero lo primero es lo primero Tienes que conseguir el mapa para saber a dónde vas Toda la información está en esa piedra guía de ahí Puedes llegar, ¿verdad? Yo subo un nuevo video Te llegará una nueva notificación Y podrás ver el video al instante En pantalla te dejo mis redes sociales Y hasta la próxima Adiós